Cheyo, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre el bloque mundialista? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tema de actos de final? Ya terminamos. Pues según los datos de la perla del día de hoy, porque no me tocó ver los juegos, nos cuenta que Suecia le ha vencido 1 por 0 a Suiza en tiempo normal, pero después de empatar y en el otro partido, en el de las 11 de la mañana, tiempo de Sonora, Inglaterra y Colombia igualaron a 1, pero fueron los ingleses los que avanzaron a la ronda de cuartos de final, con una ronda 4 a 3. Oye, ¿tú qué vistes más los partidos? Los cuartos de final quedan definidos ya con este último. A ver, cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo quedan? Uruguay se enfrenta a Francia el viernes. Uruguay, Francia. En punto de las 7 de la mañana. Sí. El viernes mismo Brasil se enfrenta a Bélgica en punto de las 11 de la mañana. Y el sábado Rusia contra Croacia a las 11 de la mañana. Y el sábado Suecia contra Inglaterra a las 7 de la mañana. Para irles adelantando, la final del Mundial va a ser el domingo 15 de julio a las 8 de la mañana aquí, tiempo de Navajoa, para que estén informados de lo que está pasando. Pronósticos, yo creía que México iba a quedar campeón, ¿no? Se enfrentó a Brasil y no hubo posibilidad. Pronósticos, semifinal, yo digo que Francia-Brasil contra Croacia e Inglaterra y la final sería un Francia-Croacia. Para mí es Francia-Bélgica, Inglaterra-Croacia. Las semifinales. ¿Y Rusia? Pues están en casa, pero ya está bueno. Ya no les alcanza, ya son, creo, ¿no? A mi punto de vista creo que ya es para otro tipo de niveles. Muy bien.